Ella ya está lista y le voy a pedir la colaboración a Calimba, a Jerry y a la maestra Eva Porque quisiera que el Puma baile esta canción Vamos a escuchar a Danae Fajardo, adelante Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona, ya no resona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no resona Y me empieza a cantar Me canta así, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Me tiemblas a las piernas Y el corazón igual Se emociona, ya no resona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no resona Y me empieza a cantar Me canta así, así Y me empieza a cantar Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar Así Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Muy bien Qué bonito tema Qué ritmo Vengan por acá, Danae Vengan por acá ¿Cómo se sintió? ¿Bien? Nerviosa Un poquito nerviosa La verdad que quiero pedir un fuerte aplauso Para los cuatro entrenadores Son personas increíbles Entrañables, divertidas Y el Puma, Puma Yo soy tu hincha No, de verdad yo soy tu hincha Es un fenómeno ¿Qué opina usted de esa canción, Puma? Canción muy famosa en Estados Unidos En todo el mundo Selena, lo hiciste muy bien Esta es muy graciosa Eres muy bonita Además lo hizo bailar en una Muy bien Maestro Jerry Es su equipo Nunca la había visto cantando un ritmo tan sabroso Me di cuenta que puedes bailar La gente pensaba que porque yo no sé bailar No puedo enseñarle a la gente a bailar Ya ven el ejemplo Ella es una gran bailarina también Te felicito mi amor Todos los días sigues aumentando Sigues creciendo Y me siento bien orgulloso De lo que has hecho esta noche Tiene una voz especial Y la canción no es suficiente Para lo que tú puedes demostrar Puedes cantar mucho más que eso La canción la hiciste pequeña Te felicito Si quiere que cante mucho más que eso Tiene que votar por ella Un fijo el 14-17-2 O mandando un mensaje de texto El 9-9-6-6 La palabra voz Espacio Danae Ya lo saben Que no es un mensaje de texto Que no es un mensaje de texto